Pues los próximos minutos vamos a hablar de una concejalía, concretamente, de urbanismo que ahora mismo está prácticamente posiendo actualidad. Y hablamos a su vez con el responsable y portavoz del grupo de gobierno, Julián Rodríguez Santiago. Señor Rodríguez Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de comenzar hablando de urbanismo, usted como una persona vinculada toda la vida con el deporte, hace unos días hemos vivido aquí un partido internacional de rugby. ¿Llegó usted a pitar algún partido internacional de las elecciones? Francia, Suecia, Israel, Azerbaiyán, pero en España no. Además que usted me ha contado varias veces anécdotas que le han pasado por el mundo, ¿no? Problemas que ha habido en los países y estaba usted allí para pitar un partido. Sí, sí, la verdad es que hemos vivido la historia viva de los países por este tipo de viajes. Yo en Israel estuve el día del 11 de septiembre, a mí me tocó un partido el día siguiente en Israel y, bueno, pues justamente hubo el atentado y, bueno, pues cuando fuimos a Georgia, por ejemplo, habían secuestrado a un español, uno de Valladolid, un joyero tremiño, lo habían secuestrado en el año y en ese mismo momento, 15 días antes. O sea, que esos episodios históricos los hemos vivido con los viajes y la verdad es que es uno de los grandes legados, de las cosas buenas que me ha dejado el arbitraje y el poder viajar. Y el deporte muchas veces, pues, escribe la historia en ese tipo de episodios y que les hemos vivido de primera mano. Estaba usted en el palco de honor el pasado sábado. Yo me imagino que según vio salir al árbitro del partido de rugby, ¿no?, pues se sintió un poco identificado, ¿no?, por esa sensación que usted la ha vivido en primera persona, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, yo al árbitro lo conocí la noche anterior, era del país de Gales y la noche anterior en la cena oficial que estuve yo presente, pues estuve hablando con ellos. Al final, los árbitros somos todos árbitros y entonces, pues, tenemos una especie de corporativismo entre nosotros. Estuvimos por la noche en la cena hablando de nuestro deporte y de lo difícil que es arbitrar en fútbol y de lo sencillo que se lo hacen los jugadores y el público a los de rugby. Hablábamos de eso, de que ojalá el fútbol copiara la décima parte de lo que es el rugby. Todos vimos un partido internacional sin ningún incidente, los jugadores que se pueden pegar mamporros, pero al final son amigos, sin maldad. El árbitro, yo, él me lo reconocía, que nos envidiábamos nosotros a ellos, pero que él no nos tenía ninguna envidia en el sentido de que el fútbol es muy complicado. Los códigos éticos del fútbol no tienen nada que ver con los del rugby, desafortunadamente, y ojalá copiáramos algo del rugby. Hablamos también de arbitraje, en fin, no. Yo quería, del rugby sí que yo quería destacar y agradecer a toda la gente que se ha volcado con este evento y felicitar al pueblo de Medina, porque yo creo que hemos demostrado una capacidad organizativa increíble, meter, no sé si 7.000, 6.000, no sé las personas que fueron, pero sin ningún tipo de incidente, con ese ambiente que había en la federación de rugby, decía el vicepresidente el otro día, que no había visto este ambiente en mucho tiempo. Normalmente juegan en Madrid, un ambiente muy frío, y el ambiente del otro día aquí en Medina fue de 10, y yo creo que hemos dado un ejemplo de organización y de comportamiento, con lo cual felicitar a todos, estamos preparados para cualquier evento, y este evento era importante, porque es un partido de selecciones nacionales muy importante desde el punto de vista deportivo, y oye, pues mira, llenamos el campo, se quedó gente fuera sin entrada, y comportamiento excelente, y hemos dado la bienvenida a toda esta gente que ha venido, yo creo, yo estoy muy orgulloso, el otro día estaba muy orgulloso de ser medinense, por la capacidad organizativa que hemos tenido, y el saber estar que hemos tenido, hemos demostrado una mayoría de edad importante. Precisamente, dentro de lo que fue la rueda de prensa, al finalizar el partido con los seleccionadores, pues estábamos ahí, mientras se llegaban los seleccionadores, la prensa, y yo preguntaba a los compañeros de la región, y de Valladolid les preguntaba, digo, ¿qué ha pasado por ahí que se habla de un boicot a Medina con él? Dice, hombre, ha sentado mal en Valladolid, porque desde la federación parece que se le estaba animando a que presentase la candidatura, y de repente nos animan, y nos quitan bien a Medina, y dice, pero tengo que reconocer que nosotros no lo hubiésemos hecho mejor, porque el campo este es un campo extraordinario para la práctica del rugby. Es que todo el mundo puede pensar, no, si juega la selección española juega en Zorrilla. No, Zorrilla no hubiese jugado, hubiese jugado en los campos de Pepe Rojo, que es prácticamente similar al campo de Medina, el campo de acción católica. Por lo tanto, hemos dado con nota, hemos estado de 10, y eso lo reconocía la prensa regional. Sí, sí, no me extrañes. Por lo tanto, hay un 10 para Medina del Campo. Pues felicidades para todos. Bueno, entramos en materia. Vamos a hablar del Plan General de Ordenación Urbana. Concretamente, hace 10 días, en la sesión plenaria, se aprobó ese retoque del Plan General, que usted comentaba precisamente que se aprobó en el año 2008, pero a los dos meses o dos años ya estaba obsoleto, ¿no? Sí, yo califique en el Pleno el Plan General de Chapuza, y además con motivos suficientes como para denominarlo Chapuza, porque Chapuza es un plan general que a los dos años o al año de vida se ha quedado obsoleto. Cuando resulta que durante ocho años está blindado, que no se puede tocar, si al segundo año ya ha quedado obsoleto, pues tenemos que calificarlo de Chapuza. Y Chapuza es porque cuando la agitamos un poco, movemos un poco el árbol, pues empiezan a salir deficiencias por todos los lados. El otro día llevábamos modificaciones en 15 artículos, sin haber removido demasiado, que vendrán más modificaciones. Y un plan general que está sujeto a que se le pueda modificar casi casi sin pensar mucho, hay mil cuestiones susceptibles de modificación, pues es un plan Chapuza. Y yo me alegro de que vayamos modificándolo poco a poco, porque ese plan general, que nació en 2008, en un momento de burbuja inmobiliaria, pues pensaban, la gente que entonces, yo no sé quién asesoró para aquello, pensaban, así dijo el señor Lambas, que en el pleno, que fue uno de los artífices, por cierto, que nadie se esconda, que fue uno de los artífices de este plan general. A él y a otros pocos debemos esta Chapuza. Por eso, precisamente, a lo mejor no lo quiere cambiar, porque ha hecho una obra, para él estará bien, pero para la generalidad está mal. Bien, pues aquel plan general que surge en un momento de burbuja inmobiliaria, piensa que en medida del campo ya la parte que está construida no hay que crecer más y hay que expandirse por el extrarradio. Y entonces, terrenos rusquios se convierten en urbanizables por el extrarradio. Se pensaba que en medida del campo iba a pasar de 20.000 a 50.000 habitantes. Yo creo que esto es vivir un poco los mundos de Yupi, porque pensar que vamos a pasar en poco tiempo de 20.000 a 50.000 habitantes, pues bueno, cuando estamos viendo que el mundo rural poco a poco se está despoblando, pues es pensar más bien en una utopía, no fue un plan general realista. Y claro, ¿qué se hizo en aquel momento? Pues se limitó la posibilidad de actividad en los polígonos. Tenemos cientos y cientos de naves vacías en Medina del Campo, por culpa, entre otras cosas, del plan general, porque no permite realizar determinadas actividades, porque el plan general se lo impedía. Las actividades que estaban entonces se podían mantener, pero en el momento que se quería cambiar de uso y poner determinadas cosas, ya no lo permitía. Y uno de los ejemplos más evidentes era el tema de los talleres mecánicos. Yo, en el tiempo que llevo en la Concejal de Urbanismo, he visto como tres o cuatro personas querían instalar un taller mecánico en cualquiera de las naves de los polígonos industriales, y se veía que el plan general se lo impedía, se lo prohibía. Sí que se le permitía hacer un taller mecánico en cualquiera de estos terrenos del extrarradio, a tres o cuatro kilómetros de Medina, pero tenía que construir su propia nave, comprar el terreno, hacer la nave y hacer las instalaciones. Y yo creo que, teniendo como tenemos los polígonos vacíos de naves, porque la realidad está ahí, pues tendríamos que intentar que esas naves y esos polígonos sean aprovechados y para eso tenemos que cambiar el plan general si nos prohiben los usos. Ese es uno de los muchos ejemplos. Por lo tanto, estábamos hablando de un plan general que no sirve para el desarrollo de Medina y tenemos que cambiarlo. Y bueno, primer paso, el otro día se han cambiado 15 artículos, para los siguientes plenos yo creo que hay que seguir llevando propuestas. Invito a todos a que hagan sus propuestas. Se ha creado una comisión de trabajo de, digamos, de técnicos o de eruditos del tema urbanístico, pero cualquiera puede hacer su aportación. Nosotros, en el Departamento de Urbanismo, con la experiencia que vemos del día a día, vemos que hay puntos susceptibles de cambio. Hemos pedido que también los profesionales participen, intervengan. No son los que van a cambiar el plan general. Por supuesto, pueden aportar ideas, pueden aportar propuestas para que nadie diga que no se les ha dado la oportunidad de alegar o de plantear propuestas, pero en definitiva el que realiza el cambio de oficio es el ayuntamiento, que es el que ve la problemática y si hay mucha gente que se queja de una determinada cuestión, pues habrá que intentar modificarla siempre que sea posible. Entonces, creo entender que ahora está en ese proceso de presentar alegaciones, pero no va a terminar aquí la remodelación o la reorganización del plan general. No, la verdad que no. Nosotros en septiembre, cuando ya pasa este periodo de blindaje, llamémoslo así, en septiembre del 2016, ya podemos modificar el plan general. Entonces, para que todo el mundo, para que los televidentes sepan en qué consisten las modificaciones del plan general, las modificaciones del plan general pueden ser de tres tipos. Modificaciones puntuales de detalle, que se llaman, que son cuestiones que no afectan a la esencia del plan general, son cuestiones menores, como las que hemos llevado a pleno. Luego, hay unas modificaciones puntuales también, pero que afectan a la ordenación general. Esas sí que requieren un procedimiento mucho más complejo y requieren la aprobación de la Junta de Castilla y León y nos paraliza la concesión de licencias en ese periodo hasta que se resuelva por la Junta de Castilla y León en los sectores afectados. Por ejemplo, la quinta modificación del plan general sería de ese tipo. Y luego hay una tercera fórmula, que es la revisión, que es prácticamente hacer un plan general nuevo, que esto también es muy complejo y conllevaría a que estuviéramos en un proceso de muchos años. El plan general anterior, yo creo que se tiraron cuatro o cinco años hasta que lo hicieron. Si empezáramos ahora con una revisión, posiblemente nos pudiéramos ir hasta 2022, 2023. Y lo que queremos son soluciones para problemas actuales, para problemas reales. Nosotros hemos optado por la primera opción, que es la opción de la revisión puntual de detalle, que se llama, o detallada, la cual son cambios menores, son cambios no sustanciales, son cambios que no modificamos la esencia del plan general y que lo puede aprobar el ayuntamiento sin necesidad de una aprobación posterior de la Junta. Es decir, que es un procedimiento muy sencillo. Esto es lo que hemos hecho ahora con una serie de artículos. Vamos a seguir trabajando. Yo en septiembre, cuando ya se abrió la posibilidad de modificar, yo lo que hice fue reunir a todos los arquitectos de Medina y a todos los empresarios de Medina, Círculo del Progreso. En definitiva, nos juntamos ahí en una reunión 50 personas, una reunión muy técnica, en la cual ellos acordaron que sería conveniente modificar el plan general en este sentido y se dijeron que era conveniente que se creara un grupo específico de trabajo porque 50 personas no son operativas. Y entre ellos designaron a seis arquitectos, más los arquitectos municipales, que son los que después tienen que dar forma jurídica a todo esto. Y, claro, queríamos ir llevando ya cosas, cosas que nos afectaban y se han llevado ahora unas pocas. Para próximos plenos se llevarán muchas más y lo que intentamos es depurar un poco en la medida de lo posible, sin que afecte a la esencia, porque como hay algo que afecte a la esencia, la Junta de Gestión de León nos va a decir que este es un plan general diferente y tenemos que hacer por otro procedimiento diferente. Vamos a intentar llevar estas cuestiones puntuales, pero que, además, son pequeñas cuestiones. A veces un cambio semántico de una I por una O, como ha habido en un caso, pero que afecta mucho. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy gráfico y lo va a entender todo el mundo y todo el mundo que tenga una casa molinera o que tenga una casa baja lo va a entender. Para realizar una limpieza de canalones, que una empresa especializada te puede cobrar 70 u 80 euros por limpiar unos canalones, resulta que con el plan general actual exige un plan de seguridad y salud. Eso es lo que te pide el plan general actual. Resulta que la normativa, la ley de prevención de riesgos laborales, la normativa nacional, no te exige este requisito. Entonces, una cuestión lógica es decir, no vamos a pedir nosotros en Medina, en primer lugar, más de lo que pide la normativa nacional, porque al final lo que hacemos es que la gente o no limpia el canalón o lo limpia sin pedir ningún tipo de autorización, que a veces puede pasar. Y, por otra parte, no parecía muy lógico que una limpieza de canalón que vale 70 u 80 euros, necesite un plan de seguridad y salud que vale unos 300 u 400 euros. Es decir, para una reparación de 70 euros nos tenemos que gastar 400. Bueno, pues esto se ha cambiado. Es una cosa evidente y de sentido común. También ha habido, por ejemplo, otro cambio. La normativa nacional no exige visar determinados documentos y nosotros sí que lo pedíamos. Con lo cual, se suponía que al particular o al empresario se le encarecía para cosas que no le pide la normativa nacional y lo pedía Medina. A veces decimos, ¿por qué Medina se ralentiza tanto o por qué Medina pone tantas trabas a la concesión de licencias? Pues uno de los culpables grandes es el plan general de ordenación urbana con cosas como este estilo. Cosas que no pide la normativa nacional y las pedimos nosotros. Eso se ha cambiado el otro día y más cosas. Y yo creo que lo que queremos es adecuar el plan general a la realidad actual, a la legislación nacional y al sentido común que faltaba muy poco, tenía o mejor, más que faltaba, tenía muy poco sentido común el plan general antiguo en algunas cuestiones. Sí que es cierto, el vecino de Medina del campo puede pensar, pero si aplicando el sentido común las cosas tienen que salir prácticamente rodadas. ¿Cómo pueden estar tanto tiempo o incluso cuatro o cinco años para elaborar un plan que, bueno, como estoy comentando, un poquito de sensatez? Por eso lo denominó chapuza y además lo digo con todas las palabras, es una auténtica chapuza. Miremos por donde lo miremos. Habrá que pensar a medio plazo en modificar el plan general y adecuarlo a la realidad socioeconómica actual. Pero por lo pronto lo que tenemos que hacer es solucionar este tipo de cuestiones que son de sentido común. De sentido común pero que no podemos tocar porque están escritas en un plan general y si nosotros concediéramos licencias saltándonos lo que está escrito en un plan general estaríamos vulnerando la ley. Estaríamos incluso ante un delito de prevaricación si sabiendo que la normativa es así lo estamos concediendo. Entonces nosotros nos sujetamos a lo que la ley dice, a la normativa dice. Lo que hay que hacer es cambiar esa normativa cuando el ciudadano le dice hombre, pero es que es de sentido común que no lo pidáis y tal. Pero está aquí puesto. Mientras no lo cambiemos hay que hacerlo. Y eso es lo que hemos pretendido con estas modificaciones. El adecuar a la actualidad el plan general y adecuarlo al sentido común. Y bueno, pues hay modificaciones de estas 15 algunas que son de las que le toca a todo el mundo. Todo el mundo hay una que tenemos muchísimas muchísimas quejas o teníamos muchísimas quejas y se ha modificado. Una de ellas de las modificaciones que se han llevado del plan general era que el particular que tuviera un solar de 80 metros cuadrados y en primer lugar el que se quise hacer una casa cada casa en Medina tiene que llevar una plaza de garaje. Eso es algo obligatorio. Y había una excepción y la excepción decía que las personas que tuvieran o sea las construcciones que se hicieran sobre terrenos de menos de 80 metros cuadrados y tuvieran 5 metros de fachada o menos pues que podían estar exentos. Te exigía dos requisitos entonces los 80 metros y los 5 metros de fachada. Bueno pues esa I la hemos cambiado por una O lo cual quiere decir que no se piden dos requisitos sino que se pide uno de los dos porque había terrenos que eran muy alargados pero nada profundos y le obligamos a tener una cochera con lo cual lo que decía el pobre proprietario de esa parcela el particular no me puedo hacer una casa porque no me lo permite el plan general bueno pues lo hemos resuelto no se obliga a esas personas a tener esa cochera en esa casa porque hay unas excepciones y le hemos cambiado una I por una O una cosa tan sencilla que nos soluciona del orden de la veintena de problemas reales que se nos han planteado en el tiempo que llevo yo de concejal o sea figúrese de la magnitud que tiene el camión una sola palabra o una sola letra es verdad estaba yo escuchándolo atentamente y digo bueno es verdad de ser I son dos cosas esto y esto otro esto o esto ¿no? eso que a lo mejor no quiso decir eso el legislador pero lo pone y como lo pone hay que cumplirlo había otro requisito que tampoco tiene ningún sentido que era en determinados polígonos era necesario que el que fuera a hacer un tipo de negocio tenía que ser propietario del terreno con lo cual le llegaba uno y dice yo he alquilado esa nave bueno pues usted tiene que comprarla porque el plan general obliga a que usted sea propietario no sé si quería decir el legislador esto pero lo dice con lo cual era un sinsentido resulta que el propietario de la nave no la podía alquilar solamente la podía vender para que alguien pudiera desarrollar una actividad y por otro lado el pobre autónomo o la pequeñita empresa que quería montar un negocio tenía que hacer una adquisición de una nave o un terreno porque si no no le permitíamos hacer nada allí lo cual era un sinsentido el código civil establece como formas de posesión la propiedad el alquiler la cesión o sea de otras fórmulas que nosotros en nuestro plan general nos cargábamos nos cepillábamos por el artículo 33 todas esas figuras no se permitía el arrendamiento no se permitía la cesión y en definitiva lo que hacíamos es que nadie pudiera realizar cosas en determinada zona de polígono así nos explicamos por qué muchos negocios que se iban a implantar los polígonos no se han hecho por culpa de este plan general entre otras cosas pues a ver si ahora ya con esta remodelación del plan pues termina como un puerto por lo menos para facilitar a todos los vecinos sus obras o sus historias el catastro que hemos conocido que 940 inmuebles de Medina se van a ver afectados exactamente afectados ya por esa revisión que han hecho desde el Ministerio de Hacienda sí la verdad que sí en los próximos días creo que desde el Ayuntamiento pues se va a facilitar para que se ayude a todo el ciudadano para que adecúe el tema catastro no es un tema que venga promovido por el Ayuntamiento sino que viene como bien has dicho promovido por el Ministerio de Hacienda por el catastro y bueno pues esto pues supongo que supondrá un encarecimiento de las cuotas pero bueno las cosas vienen así y nosotros lo único que podemos hacer es poner los medios al ciudadano para facilitarle esta dura labor o esta desagradable labor ahora de adecuar lo que dice el catastro a la realidad catastral entonces bueno vamos a ver en los próximos meses pues como muchos van a ver modificada su cuota por culpa de esta revisión hablamos de una comisión de investigación comisión de investigación de la antigua travesía de la Nacional 6 estamos hablando de una comisión que se creó hace un tiempo de repente ha estado ahí pues parada sabemos o no conocemos la razón pero sí que mañana otra vez va a charantar primero cuéntanos un poco para ponernos antecedentes esa comisión de investigación el por qué se ha parado y mañana de nuevo reanuda ¿no? otra vez la comisión sí, efectivamente bueno la comisión como todos bien saben viene derivada de que al ayuntamiento en su día se le reclama un dinero por parte de la administración concursal de una empresa que construyó la travesía de la Nacional 6 que es lo que conocemos todo por el puente de San Miguel y esa zona la empresa que construyó dio suspensión de pagos S.I.H. dio suspensión de pagos y ahora mismo la gestiona un administrador concursal en situación de concurso y el administrador concursal ha reclamado al ayuntamiento una cantidad en torno a los 300.000 euros entonces nosotros claro en principio era una obra anterior a nuestra llegada al grupo de gobierno miramos a ver si ese dinero realmente se debía o no se debía y cuál es nuestra sorpresa de que hay una serie de irregularidades en el en el expediente administrativo de irregularidades tales como que la obra aún no está recepcionada como que faltan certificaciones de obra como que la empresa que inicialmente fue asignada para realizar esa obra no fue quien la ejecutó sino otra empresa y no existe el documento o por lo menos no consta en el ayuntamiento el documento por el cual esa empresa desarrolló los trabajos en lugar de otra en fin hay una serie de irregularidades también otra cosa muy importante los modificados esa obra tenía un presupuesto X y hay unos modificados de obra que no están aprobados en el ayuntamiento o sea había una serie de irregularidades que en principio podían ser unas irregularidades administrativas pero todo indica a que puede haber una irregularidad mayor sin ánimo de prejuzgar porque yo creo que tenemos que ser muy cautos en esto no podemos hacer un juicio paralelo porque si hay algún tipo de indicio de delito pues tendrá que ser la justicia la que lo diga nosotros lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo una comisión de investigación ¿de qué no estamos hablando? ¿qué año fue todo esto? creo que fue se terminó o se debió terminar en el año 2008-2009 aproximadamente o sea esa obra fue anteriormente sobre el 2009 creo que se termina la obra y nosotros llegamos al gobierno municipal como bien saben en 2011 esto fue pues un poco antes dos años antes de que nosotros llegáramos y claro lo que se va a hacer o lo que se está haciendo es ver analizar el expediente administrativo si hay algún indicio de que alguna de las personas responsables de aquella obra pues haya cometido algún tipo de ilícito penal algún delito pues también se denunciaría a la fiscalía pero en principio lo que hay que ver es si es correcto o no es correcta la ejecución por qué se ha hecho de esta manera por qué no se ha hecho de otra si falta documentación que no está incorporada en el expediente todo lo que haya que esclarecer yo creo que es misión de la comisión y no hablamos solamente de políticos hablamos de los funcionarios municipales de la arquitecta municipal de la interventora de aquel momento del alcalde por supuesto del concejal de urbanismo de las personas que en su día aprobaron o que llevaron a efecto todo esto entonces bueno hasta ahora lo que se ha hecho es examinar toda la documentación que es una documentación extensa se les ha dado participación a los distintos grupos esta comisión la componemos tres miembros del partido socialista dos del partido popular un miembro de gana medina y otro miembro o el miembro mejor dicho porque no hay más que uno de candidatura independiente bueno ahora se ha estudiado la documentación y mañana en la reunión que tenemos a partir de las 11 lo que se va a hacer es ver quién tiene que comparecer van a empezar ya el turno de comparecencias lo que se va a decidir es quién tiene o quién debe de comparecer en qué orden qué preguntas se van a hacer en qué orden se van a hacer las preguntas cómo se van a hacer las preguntas y esa es la siguiente fase una vez que tengamos todas las comparecencias terminadas pues habrá que establecer una serie de conclusiones si esas conclusiones entienden de que ha habido algún tipo de irregularidad administrativa pues se tomarán las medidas pertinentes si es algún tipo de irregularidad penal que no es nuestra competencia pues se dará traslado a la fiscalía anticorrupción para que ellos determinen pero en principio creo que tenemos que ser cautos y tenemos que ir paso a paso nuestra obligación es lo que estamos haciendo nosotros no estaríamos obrando bien si ante una irregularidad del tipo que es que además le cuesta al Ayuntamiento de Medina 300.000 euros pues si nosotros miráramos para otro lado yo creo que no estaríamos haciendo con lo que nos corresponde tampoco hacemos con lo que nos corresponde en mi opinión si prejuzgamos las cosas antes de que se haya hecho un análisis más profundo así a bote pronto por la documentación que hemos visto hay muchas irregularidades muchísimas irregularidades y no sabemos de quién es la responsabilidad entonces bueno a ver si después de todo esto tenemos más claro y podemos decir más claramente que había dos soluciones o pagar esos 300.000 euros y dejarlo correr o crear esta comisión de investigación y ahora por ejemplo el señor X se le puede llamar a que acuda bueno pues a declarar a declarar y se puede negar este señor porque me imagino que esta comisión no es un juicio para que el juez inste a los testigos por ejemplo o las personas que están vinculadas con el juicio por ejemplo aquí a señor X se le puede llamar a declarar y él se puede negar a ir o no perfectamente se puede negar lo que pasa es que el caso de la negativa tiene dos problemas bueno el problema tiene una ventaja de que no dices nada ni a favor ni en contra con lo cual no te expones a las preguntas que te ponen a hacer pero por otro lado yo creo que tiene una consecuencia negativa el no venir primera que cuando tú no te defiendes de acusaciones que se están haciendo pues puede que estés admitiendo determinados hechos se puede entender por el fiscal en su momento que la negativa a comparecer en un organismo de estos pues equivale a una aceptación de la responsabilidad porque si yo no tengo nada que esconder lo primero es que voy a estas doy mi versión doy mis explicaciones las explicaciones pueden ser convincentes y entonces ahí se acaba el problema y eso por un lado el no venir puede conllevar a que se dé esa interpretación y por otro lado el no venir supone que no te puedes defender en esta fase de acusaciones que otros que pueden venir y pueden decir pues que puedan realizar pueden declarar funcionarios pueden declarar miembros de la empresa imagínate que cualquiera de las declaraciones le perjudica a una de las personas que no ha querido voluntariamente venir a comparecer pues habrá perdido una oportunidad de poder defenderse o sea yo efectivamente no es obligatorio nosotros no somos quienes para obligar a nadie si fuera el juzgado el juzgado ya sí que lo haría pero esta negativa a comparecer puede traer estas dos consecuencias que te digo que tampoco son buenas para la persona que es yo creo que si no hay nada que esconder lo mejor es venir y decir mira esta obra se hizo así la obra la realizó otra empresa porque corría prisa o porque no sé las razones X que hubiere pero yo creo que se debería venir pero bueno que no están obligados efectivamente pues mañana de nuevo se reinicia esa comisión de investigación sobre la antigua travesía nacional 6 pues señor Rodríguez Santiago queremos tocar un par de temas así que son interesantes o de actualidad como era el plan general de ordenación urbana y esta comisión de investigación no sé en qué base está trabajando ahora mismo su concejalía porque me imagino que urbanismo es no parar y estos 6 meses del primero de año son frenéticos bueno estamos con el plan de choque que anunciamos en su día el ritmo de la licencia va a un buen ritmo yo creo que ya estamos ya por 2016 lo cual cuando hablamos que teníamos expedientes de 2003 2004 2007 pues ya creo que estamos por 2016 se les han dado unas instrucciones internas a los arquitectos para agilizar el tema de las licencias se ha elaborado pues un ideario unas instrucciones internas para que ellos sepan a qué atenerse en la concesión de licencias qué tienen que analizar qué no tienen que analizar se ha creado un programa informático para hacer el seguimiento de todo eso eso por un lado el plan general nos va a ayudar en cuanto esté aprobado a agilizar mucho la concesión de licencias hemos hecho una reorganización de los puestos de trabajo cada persona del departamento de lo mismo tiene asignadas una serie de materias una persona lleva licencias de primera ocupación y declaraciones responsables otra lleva licencias de obra mayor otra en fin tenemos estructurado de tal manera que se están haciendo especialistas en una determinada materia y es bueno también para que se agilice el tema de lo mismo y por un lado desde el punto de vista interno vamos a un buen ritmo de concesión de licencias yo puse un plazo que era en junio del 2016 finales de junio del 2016 perdón de 2017 de este año para intentar poner al día las licencias y yo creo que va a un ritmo bastante bueno sería una gran noticia y yo creo que sería un éxito si cuando lleguemos en junio estamos al día o casi al día de las licencias porque digo que cuando yo llegué a la concejal de urbanismo había expedientes del año 2007 2008 o cualquier decir que había expedientes muy antiguos yo creo que vamos a un buen ritmo yo creo que el que tiene algún expediente en urbanismo puede dar fe de ello de que este ritmo que algo ha cambiado mi presencia abajo en el departamento de urbanismo cambiando mi ubicación de oficina yo creo que no es que haga sacar más licencias pero sí que hace que esté encima de los temas y todos nos preocupemos un poco más por ello y busquemos un poco soluciones a todo y colaborar un poco más y eso por un lado esa actividad frenética de aquí a junio yo creo que es una de las máximas de las prioridades que es desatascar urbanismo yo creo que lo estamos consiguiendo y bueno en junio hablaremos y por otro lado este primero de año pues todas las obras que se aprobaron con los remanentes del año pasado pues ya se han puesto en marcha habéis visto que se ha terminado la obra de las reales carnicerías que francamente creo que ha quedado muy bien ha quedado precioso no he escuchado yo voces discordantes uno puede decir que la barandilla en vez de en rojo estuviera en verde pero bueno cuestiones menores para gustos los colores pero yo creo que unánimemente todo el mundo hemos entendido que tenemos ahí ante nosotros una gran obra arquitectónica creo que el flujo de visitantes ha crecido de una forma exponencial cada vez hay más visitantes que vienen a las reales carnicerías y es una obra que ya está terminada y ahora tenemos en marcha se ha empezado la calle Obispo Barrientos la adecuación de las aceras de Obispo Barrientos se ha empezado en el día de hoy la calle Pozo Viejo de Rodilana ya hoy estaban ya las excavadoras y están todos los albañiles los obreros están allí se está acabando ya el Museo Villa de las Ferias se acabará en breve los jardines verticales la gente que pasa que aún aún me pregunta que para qué son estas estructuras metálicas que se están poniendo en los cauces del río pues eso es una estructura metálica que sujetará los maceteros que en su vez llevarán las flores esto lleva un proceso y ya también está bastante avanzado en marcha las flores estarán en mayo porque en cuanto haya un poquito de calor pero que ya la estructura metálica ya están casi casi no sé si va a terminar pero no les queda demasiado tiempo para instalarla y luego pues las obras que va a empezar inminentemente va a ser la piscina del vaso pequeño la piscina pequeña de Barrientos va a empezar las pistas de pádel en breve también empiezan ya creo que se firma el contrato en estas fechas el auditorio al aire libre que se va a hacer en el parque Vía de la Feria va a empezar el veintitantos de abril también y a partir después de Semana Santa también empezarán las obras en la calle Juan de Álamos vamos a esperar a que pase Semana Santa y se empezará también la verdad la actividad como veis en el departamento de urbanismo es frenética y la verdad que yo creo que estos seis meses son fundamentales para que veamos los frutos de lo que se está haciendo se está trabajando muy duro y los frutos de ello pues yo creo que se van a ir viendo poco a poco y la verdad que seguiremos trabajando muy orgullosos de lo que se está haciendo pero bueno hay que seguir existiendo pues nos quedamos con esta buena noticia y es ese plan de choque que ya poco a poco las licencias se van poniendo al día estamos en el año 16 2016 y bueno a lo mejor en cuatro o cinco meses ya estamos al día en ellas que es un poco lo que usted mente tenía cuando se creó este plan de choque ¿verdad? Sí, efectivamente yo creo que si lo conseguimos que yo creo que sí va a ser un gran éxito de este ayuntamiento y un éxito de Medina porque al final el día que vayamos al día en las licencias conseguiremos de que haya una fluidez de toda la inversión de los pequeños y medianos empresarios de los autónomos esto unido al plan general modificado yo creo que vamos a conseguir poner nuestro ganito de arena para mover el empleo y para mover la actividad económica en Medina Yo no sé si usted tiene a lo mejor constancia de otras localidades por ejemplo como Arroyo Laguna de Duero Valladolid si va al día de las licencias o también tiene un ligero retraso o no le consta a usted No me consta de que esas localidades tengan retraso algunas de ellas dependen de la diputación no tienen servicio de arquitectura arroyo de la encomienda a ser menos de 20.000 habitantes pues tiene dependencia de diputación también en todo caso si el plan general que nosotros tenemos fuera otro ya le digo yo si las trabas que el plan general pone para instalar negocios ya le digo yo que las licencias serían bastante más rápido también es un hándicap el tener el plan general que tenemos yo creo que a medio plazo tenemos que plantearnos muy seriamente el modificarlo porque actualmente no está haciendo ningún favor para la inversión de medida y hablo de inversores y hablo de propietarios de las naves cuando se quejan los propietarios de las naves que no pueden alquilarlas porque cuando tienen una persona no puede venir eso es un problemón grandísimo y posiblemente Arroyo de la Encomienda que es un ayuntamiento mucho más moderno más moderno más nuevo digamos desde el crecimiento de Arroyo moderno yo creo que tiene un plan general que es de hace menos tiempo un poquito más sensato más acorde a los tiempos que vive y yo creo que eso es importante y creo que tienen menos colazo y nosotros también otra de las cosas que yo creo que tenemos tenemos unos tics del pasado que hemos intentado cambiar tics digo pues los arquitectos al final se hacen de la forma que se encuentran viene un arquitecto a trabajar y si la forma de trabajar es de esa manera el arquitecto finalmente termina trabajando de esa manera y esto ha transcurrido durante muchos años un ayuntamiento donde se ponían muchas trabas para todo tenemos que cambiar ese chip por eso estas instrucciones internas vamos a intentar cambiar los tics dentro de la legalidad por supuesto siempre dentro de la legalidad las cosas se pueden hacer de una manera y de otra y hemos copiado esas instrucciones internas de otros ayuntamientos que existen en la provincia y en la región y bueno vamos a ver si de esa manera cambiamos también esos tics y es una parte importante de la realización del departamento de urbanismo pues haya puesto de ejemplo Laguna por habitantes Arroyo que también va creciendo y Valladolid Capital por eso no he puesto Tordesilla ni Olmedo porque son inferiores en el número de habitantes si Valladolid por cierto tiene el mismo problema que nosotros cuando hablo con mi anónimo Sarabia pues también me comentan que tienen ahí cierta paralización en expedientes y bueno yo creo que es un problema de todos como Medina no la había porque ya te digo cuando te encuentras una licencia del año 2004 y estamos en 2015 malo o sea algo está pasando ahí entonces increíble el año 2004 gracias señor Rodríguez Santiago buenas noches buenas noches